Quiero que todos que se han borrido y se han borrido. Ya ven DJ, vas a mandar aquí a los muchachos, párate, voy a comprar, Joel, ya quiero a la muchacha, quiere decir que haga lo mismo, porque ella se excedió, ya ven, hacen algo parecido, ya ven, Joel, Joel donde estas, pasa por aquí y ven acá. Miren lo que van a hacer los muchachos, concepto, tiempo, tiempo, a ver, tiene calor, eso se vale, todo por un poco a dos pocos, depende del ritmo que tengan los muchachos. A ver, ahí que nadie te está ento, o no pienso, tú no tengo miedo, o no tengo miedo, o no tengo miedo, o no tengo miedo, dale perrela, dale perrela, perrela, vamos, todo el mundo poniéndose, vamos, fuerte en defensa, tú no pienso, te va, tú no pienso, te va, Gracias.